Y justo con la llegada de las lluvias hay que tomar algunas precauciones, pues con el temporal se incrementan, usted lo sabe, los casos de dengue hasta ahora se han confirmado nueve contagios en nuestra entidad. Actualmente está activa la temporada de reproducción del mosquito portador del dengue, el cual se ha reproducido a pesar de la falta de lluvias en la ciudad y en el estado. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Jalisco, en la última semana epidemiológica, la número 24, se han confirmado en total nueve casos de dengue en municipios del interior del estado. Tres de estos casos son de dengue no grave y seis son casos que presentan signos de alarma. Ante esta enfermedad es importante que la población en general tome medidas en casa, como evitar la acumulación de basura y la acumulación de agua en recipientes o cubetas, para evitar de esta manera la propagación de este virus transmitido por picaduras de mosquito. Entre los síntomas causados por el virus del dengue se encuentran dolor de cabeza, dolor de ojos, fiebre, dolor de huesos, vómito y sarpullido. Y aunque estos se pueden confundir con síntomas de algún otro tipo de enfermedad, es importante mencionar que si se presentan alguno de los síntomas, se acuda de forma inmediata al médico. Para Imagen, reportó Yadna El Ortiz.